El día viernes hemos tenido una reunión con directores y docentes de ocho instituciones educativas del distrito de Cospan donde ellos justamente nos hacían conocer su malestar y su predisposición también de ir a las instituciones educativas pero el problema es que justamente desde el día jueves el alcalde había determinado que había interrupción en las carreteras por lo tanto no había el proceso de desplazamiento. Conversamos con el ingeniero Luciano y nos mencionó justamente la realidad por la que se está atravesando el distrito y también nosotros hemos hecho verificaciones, hemos estado yéndonos a diferentes instituciones y comunidades y hemos dado cuenta que la cartera sí está pésima. Ante esta necesidad y en área de salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes las clases hasta el día miércoles y todo depende de cómo se vaya entrando en este proceso climatológico y la limpieza también que el señor alcalde nos ha ofrecido. Entonces los docentes no pueden llegar a sus instituciones educativas. Tenemos referencias que la infraestructura educativa está bien cuidada, no hay ninguna dificultad, o sea, cuando se arregle este aspecto climatológico las clases se van a estar desarrollando, bueno, no con la normalidad porque el tiempo que ha transcurrido no lo podemos recuperar, pero sí desde el momento que ellos hacen uso hacia adelante van a hacer sus actividades adecuadamente, van a hacer de repente limpiezas de cunetas, etcétera, algunas modificaciones. Pero en sí el proceso depende directamente porque no hay acceso. Si hubiese un acceso los docentes estarían ya laborando en sus respectivas instituciones educativas. Viéndole acá en un espacio de estadística un promedio de 30 docentes que están prácticamente a disposición del UGEL donde están realizando un trabajo de planificación. Son un promedio de 11 escuelas y si nosotros manejamos un promedio de estudiantes son casi 500 estudiantes que han suspendido sus clases. Quiero también mencionar que no todas las instituciones educativas han suspendido clases. Hay otras que sí están laborando. Estamos, Campodén nos estaban mencionando que están trabajando adecuadamente. Nos mencionaban también del caso de Santa. Son instituciones que están laborando porque no hay reportes de asistencia todavía de estos docentes. Entonces, eso es lo que quiero que se priorice. Nosotros justamente estamos en área de poder brindar la mayor seguridad a los docentes y a los estudiantes, pero contra el espacio climatológico no podemos nosotros hacer ninguna reacción.